Con mucho cariño para la familia Mamá y Javier Salud, salud, Chino o Alberto Cuando salí de mi pueblo Latió una rosa para tu recuerdo Cuando salí de mi pueblo Latió una rosa para tu recuerdo Esa rosa que ama flores que Tío pobre, ando pa' de cien Esa rosa que ama flores que Tío pobre, ando pa' de cien Fuimos, fuimos dos amantes Me juraste casarte conmigo Fuimos, fuimos dos amantes Me juraste casarte conmigo Ven anda, vale, ahora tus promesas Que te duren tus dulces enganos Ven anda, vale, ahora tus promesas Que te duren tus dulces enganos Pensar que un día fui mendigo de tu amor Pero gracias a Dios ya te olvidé Señor Arminito Señor Arminito Somos un amor imposible Te quise tanto, me amaste tanto Pero recuerda nuestro amor te invita Guarda el secreto, nuestro amor prohibido Pero recuerda nuestro amor prohibido Guarda el secreto, nuestro amor prohibido Mirada su destino, China ingrata Ajinata va a bitay Música Están bien a cosas que te digan Música Adiós Adiós Música 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 Música